Residentes de la barriada El Palmar en el distrito de Arraihan han reiterado ante las cámaras de la opinión Panamá el llamado a la empresa promotora de viviendas encargada de prestar los servicios en esta barriada para que cumpla el contrato establecido ante la falta de agua potable en el sector. Lenín León, morador del sector, manifestó que la promotora se comprometió mediante un contrato a suministrar agua potable a todas las viviendas. Hoy cumplida la fecha establecida aún siguen con esta problemática. Actualmente pues contamos con agua de pozo que según tenemos entendido no ha sido certificada por el IDAM y el Ministerio de Salud. Aparte de eso pues los pozos a veces funcionan, a veces no funcionan y hay varios días que no hemos tenido sin agua, 3, 4, 5 días seguidos sin agua. Los carros cisterna vienen a veces a traer agua pero es un problema que tenemos y le estamos exigiendo pues a la promotora que cumpla con lo que dice en el contrato de brindar todos los servicios básicos que se necesitan para residir aquí en la comunidad. Por su parte, Elda Caballero, otra residente del sector, dijo que temen que la empresa termine la barriada y se vaya dejándolos con esta situación. Bueno, le estamos pidiendo a la constructora que o sea ya que el IDAM no puede entrar dentro de unos 4 años, eso fue lo que nos dijeron, que ellos cumplan por lo menos que si los pozos a veces no funcionan porque en verdad estamos bebiendo agua de pozo, el agua no es apta para consumir, los niños están enfermos, la gente a veces tiene que ir a buscar agua a otras casas para poder bañarse, ir a trabajar, los niños muchas veces se han ido hasta sin bañarse a la escuela y o sea, queremos que la constructora, mientras el agua potable no llegue aquí, que ellos no traigan agua potable en cinterna y abastezcan el tanque que tenemos ahí. Es importante mencionar que hace unos días los residentes de esta barriada protagonizaron una protesta en la vía principal de la comunidad de Nuevo Chorrillo en Arraiján debido a la falta de agua potable que aqueja al sector. Con cámara de Eric Osorio para la Opinión Panamá, Reines Rodríguez.